Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una crítica muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. La película que os traigo hoy es Dune, parte 2, y tengo que decir que creo que es una película espectacular. Ya no solo por su plantel, que es enorme, muy variado, pero es que además con actores súper reconocidísimos como pueden ser Javier Bardem o Josh Brolin, ya sabéis, el Thanos de Marvel, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler y muchísimos más, pero es que además es una epopeya bestial y galáctica que dura casi 3 horas y en ningún momento te aburres. Teniendo en cuenta que esta película es de transición, mucha parte de esta historia se desarrolla en territorio de los Fremen. Entonces claro, nos pasamos casi 2 horas en el desierto. Sí que es verdad que aquí se nos quiere introducir a los Harkonnen, y no os quiero destripar mucho de la trama, pero las conexiones que hay con la casa Atreides, y decir que evidentemente quien más brilla aquí en la película es Timothée Chalamet. Pero no porque sea un buen actor, sino porque va a hacer un arco de transformación que esto va a concatenar en la tercera película, y yo creo que va a ser una de esas películas que te va a romper por la propuesta que va a tener. Yo creo que Paul Atreides se va a convertir en el malo de la historia. Entonces, a nivel de dirección de fotografía, nada, porque hay que decir que todo está grabado en desiertos reales, es verdad que hay muchísimo CGI, pero tener en cuenta vestuario, lo difícil que es grabar en sitios así. Los efectos o las condiciones en las que han estado los actores, y evidentemente todos esos trajes que pueden ser bastante farragosos, sobre todo por parte de los Harkonnen. Yo tengo que decir que Denis Villeneuve aquí se ha sacado un poco el rabo, sobre todo en la parte de los Harkonnen, porque al final te muestran unas escenas en blanco y negro para demostrarte lo que son los Harkonnen, que son un desastre. Son gente que es muy básica, pero que intenta controlar el mundo desde la absurdeza más grande posible. Aquí, como vais a ver, van a haber tres bandos, que es los que quieren reinstaurar el orden en todas las casas, los Harkonnen, que solo ansían destrucción, y luego las reverendas madres, estas brujas que pueden hablar a la gente, que digamos que tienen su propia línea aparte. A nivel de actores, yo destaco varios. Yo creo que Timothée Chalamet está muy bien, Zendaya creo que va a tener bastante más protagonismo en la tercera película, y creo que va a ser un personaje al cual le van a dar mucho más protagonismo. Javier Bardem está gracioso, no diría que está en un papel súper bordado, pero está gracioso y creíble. Rebecca Ferguson, tengo que decir que aunque es una actriz que no me gusta demasiado, aquí en Dune me ha gustado bastante, y evidentemente dos viejas glorias, como pueden ser Stellan Skarsgars y luego Christopher Walker. Creo que los dos hacen un papelazo. A nivel de música, ¿qué os tengo que decir? La banda sonora está compuesta por Hans Zimmer, y es una música muy apoteósica en todo momento, muy esperpéntica, con muchos efectos, y evidentemente también mezcla un poco de voces, porque entonces le da mucha más fuerza en ciertos momentos de tensión o emocionalidad. Decir que la música hace como una evolución a partir de que Paul toma el agua de la vida. A partir de ahí, la música cambia, es la misma música, pero tiene un tono más oscuro, dejándonos entrever la evolución del personaje. La nota que le doy a Dune parte 2 es un 5 sobre 5, porque es que no le puedo encontrar fallos. Hay un par de fallos, cosas de guión, que como os digo, por ejemplo, hay ciertos momentos que piensas, hostia, ¿por qué utilizan las espadas cuando podrían coger, meterles un cañonazo y mandarlos a tomar por saco? Que sí que se ven un poco forzadas, no como para que puedan seguir vivos los personajes, pero si pasas por alto eso, es una película perfecta. Es una película que te habla de los valores familiares, de las tradiciones, de las profecías, de la fe. Toca de todo y de todas las cosas que toca las toca bien, porque también toca temas como oscuros, como la traición o la venganza, y todo lo han metido y lo han condensado en un peliculón de dos horas y pico. Yo creo que evidentemente Dune parte 2 es mucho mejor que Dune parte 1, sin duda, pero hostia, a mí me cuesta creer que Dune parte 3 será mejor que esta, porque es que esta ha sido ya un pepinarro, y me da la sensación de que tienen que hacer un trabajo muy bueno y dejarse llevar, que no les pase como en la trilogía de Nolan del Caballero Oscuro, que la tercera fue bastante peor que la segunda, pero si juegan con ese dualismo de Paul Atreides, y evidentemente su incipiente hermana, que está a punto de venir al mundo, que en esta película totalmente es un easter egg que es Anya Taylor-Joy, y evidentemente también la figura de Florence Puck como mujer, digamos, estratégica para Paul Atreides, creo que Dune 3 va a tener actores de renombre, un plantel muy joven con muchísimo potencial, y va a ser una guerra intergaláctica que se tiene que ver en el cine sí o sí. Y nada más chicos, espero que esta crítica os haya gustado, yo quiero saber en comentarios qué os ha parecido esta Dune 2, os leo como siempre, y espero que tengáis muy buen día. Un abrazo y os quiero.